Y ahora tenemos el honor de dar la bienvenida a Alberto Fernández, presidente de Argentina. Quisiera agradecer a la presidencia italiana del G20 y muy especialmente al presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi, por dar continuidad a un diálogo iniciado en París y que hoy demanda respuestas urgentes por parte de directos comprometidos con una reconstrucción global que no deje a nadie atrás. Entablamos este debate en momentos en que una triple crisis de pandemia, cambio climático y deuda golpea duramente a los países de renta media como la Argentina. Es necesario repensar, y lo hacemos a través de esta iniciativa, una nueva arquitectura financiera internacional que brinda una respuesta multidimensional a estos problemas tan íntimamente relacionados. El rol y el nuevo dinamismo que la realidad impone sobre los bancos de desarrollo será clave para la reconstrucción de la pospandemia. Nos encontramos frente a la oportunidad de hacer frente a los complejos desafíos que actualmente enfrentamos. El riesgo de una crisis generalizada de deuda externa en los países en desarrollo se abate sobre el planeta. Por eso, apoyamos la idea de impulsar un acuerdo multilateral inclusivo y sostenible, capaz de abordar de manera acabada las cuestiones referidas a la reestructuración de las deudas soberanas. La prórroga de la iniciativa de suspensión de servicios de deuda producida por el jueves 20, si bien es valiosa, es una medida provisoria que no resulta suficiente. No ataca de forma definitiva la impostergable necesidad de alivio y reestructuración de deudas insostenibles. Necesitamos, en particular, un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media, cuya falta supone un verdadero vacío dentro de la gobernanza financiera internacional. Es por eso, en víspera de la cumbre de líderes del G20, que alentamos la ampliación del nuevo marco común para el tratamiento de la deuda del G20 a países de ingresos medios con vulnerabilidades. Celebramos la ampliación y distribución de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional Iniciativa, que abre la puerta para una esperanza. Lo que un año atrás era impensable, hoy parece ser una realidad. El nuevo destino de los derechos especiales de giro debe orientarse a nutrir un gran pacto de solidaridad global que incluya a los países con alta vulnerabilidad climática, socioproductiva y financiera. Un pacto con un nuevo espíritu de solidaridad, que permita extender los plazos para atender los pagos del endeudamiento y la aplicación de menores tasas bajo circunstancias de estrés social, sanitario, financiero y ecológico. Por eso celebramos toda iniciativa del G7 y sus miembros que apunte a la sesión voluntaria de los DEX hacia economías de mayor vulnerabilidad independientemente de su ingreso. Los DEX también pueden servir para apalancar las carteras de crédito de los bancos regionales de desarrollo, pienso particularmente en el caso de América Latina, alentando los procesos de capitalización virtuoso. También debemos impulsar sistemas de financiamiento sostenibles que promuevan mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos. El concepto de deuda ambiental y el canje de deuda por clima sería otro paso virtuoso que tendríamos que impulsar. De cara a la próxima cumbre del G20, se torna necesario profundizar el debate sobre el nuevo impuesto mínimo global para que favorezca puntualmente a las economías emergentes y contribuya a una acción de desconcentración de la riqueza. Esta urgencia de reordenamiento de la arquitectura financiera internacional que yo les propongo, supone también revisar los mecanismos negativos que propician paraísos fiscales, fugas de divisas, ámbitos de opacidad que cobijan actividades ilícitas de narcotráfico, terrorismo o criminalidad organizada. Recrear finanzas éticas y sostenibles va de la mano de un incremento de las políticas de ambición climática. No existe la crisis climática alejada de la crisis social y de la crisis financiera. Esto supone pensar en un nuevo multilateralismo ambiental que evite todo intento de discriminar a los países más pobres con barreras supuestamente ecológicas para permitir una transición justa y sostenible que distinga responsabilidades y atienda a la cohesión social. El mundo evidencia ya una recuperación a dos velocidades lo que implica que, una vez más, muchos quedarán atrás. Si queremos evitar las consecuencias catastróficas que dicha brecha genera en un mundo post-pandémico debemos trabajar para construir un nuevo multilateralismo orientado al desarrollo de los países más vulnerables. El tiempo es ahora, ¿eh? El reloj de la historia está corriendo. Sin justicia financiera global no habrá justicia ambiental global ni mucho menos justicia social para todo el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.